Un moderno laboratorio para el análisis de muestras que facilita el diagnóstico temprano de enfermedades del tracto digestivo figuran entre las novedades en las que trabaja el Instituto Nacional de Gastroenterología. La hepatitis B y C son algunas de las patologías que el nuevo equipamiento detecta con un gasto mínimo de recursos y menores periodos de tiempo. El diagnóstico a corto plazo de cáncer de colon y el de estómago son otras de las áreas de estudio que prioriza la institución. Un diagnóstico temprano hecho y sobre todo en las enfermedades premalignas del cáncer de colon como son los pólipos del colon cuando se detectan a tiempo y se extirpan y cuando el cáncer se diagnostica en estadios precoces es una enfermedad curable. En ese afán laboran cada día los cientos de trabajadores del Instituto Nacional de Gastroenterología. El buen trato a los pacientes y sus logros en el campo investigativo les hacen merecedores otra vez de la distinción colectivo-moral un mérito y a la vez un nuevo motivo para perfeccionar el trabajo que realizan. Para este año el Instituto Nacional de Gastroenterología debe concluir la reparación de sus instalaciones que ya avanza en la construcción de salas de ingreso mejor acondicionadas. Lázaro Manuel Alonso, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Lázaro Manuel Alonso, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.